y qué fue lo que pasó que lo que se dice que pasó así es lamentable que llamados telea si usted como camionero también a todos los conductores pero en la carrocería de motos de uno tener más precaución al andar el motor pero dicen que un motoconcho y un motor y un motor y un motor y un motor y de la calle un accidente camión y al contrario a ciento y pico guau por siempre para él va bien en su derecha pero también viene porque él está corriendo al diablo nosotros los moneros toditos se parecen por el motoconcho de los nosotros a las 4 se lo a ok porque no se sabe cómo fue la ciudad si bueno eso da pena talibán estos camioneros aquí atacó por la onda al diablo la contraria y eso da pena porque ahora quizás ese pobre infeliz un par de muchachos ya lo dejó huérfano y aquí hay que poner policía a contar porque aquí ningún policía a contar guay